¿Qué es la educación después del neoliberalismo? 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 Ella estaba convocada para venir aquí, para ver cómo este avanzado sistema había pasado que Finlandia fuera el mejor sistema educativo en Europa y ahora se duda de ello. Pero yo más bien dudo de la evaluación de la pista, de cómo que lo están evaluando, porque el sistema parece totalmente sensato. Bueno, avisó de última hora que no venía y eso provocó mi rápido ascenso para convertirme de coordinador de la mesa a panelista. Y es como fue identificado. Pero bueno, la verdad es que no hubiera querido estar aquí. Ángel me dijo que tenía que estar, porque asunto de fondo, porque de otra manera, y si, bueno, lo sigo desde hace más de 20 años. Lo que él diga para mí es que lo que él diga para mí es mi maestro, soy solo uno desconocido desde hace más de 20 años. Y por otra parte, me animó a pensar en una realidad muy triste que acabó de montar. Que tal vez yo pasara de ser un interesado en la educación a ser un testigo, porque los que están aquí tienen menos de 50 años. Es muy deprimente para mí porque no he querido esta mierda por todo el mundo. Pero pensé que mi participación podría ser en plan de testigo. Bueno, voy a empezar. Después del neoliberalismo, les decimos, después del neoliberalismo, eso significaría que va a haber un mundo dentro del neoliberalismo, lo cual voy a tomar con optimismo de que si va a ocurrir. De que el calentamiento global y todo lo demás que ha dejado el libre mercado, no me voy a ver con las cosas del mercado, que el libre mercado, el mundo conseguido como un mercado de cerebrado, donde el hombre vino a comprar, va a sobrevivir a pesar de todo. Entonces, ¿va a haber una educación después del neoliberalismo? Pensemos que es cierto. Pero bueno, eso no es el tema que yo voy a estar ahorita. Quiero decirle dónde viene. ¿Dónde empezó esto en México? Para todos los jóvenes que están aquí. Creo que empezó en los años 80, en el 82, yo recordía, como todas las cosas contradictorias, la entrada de Miguel de la Madrid a la presencia de la República, con un gran secretario de Educación, Reyes Eroles, que murió, no mejor de un año, duró una secretaria y murió de cáncer. Cuando se planteaba una revolución educativa, y entonces tuvimos una serie de tecnocratas en la Secretaría de Educación hasta el momento, que algunos no saben ni siquiera leer, y otros hacen una educación de aprender para aprender. Bueno, más o menos tenemos esa connotación, pero en ese periodo de reclamación, se dio la peor inflación en México, porque veníamos de una época de transición en México muy importante. Voy a tomar rápidamente las cosas para llegar al momento. Por atención a Ángel, le diré que nosotros peleamos una guerra de independencia contra la monarquía, no contra España. Por eso fuimos tan identificados con la República Española. Era la monarquía la que nos atacaba. Era la monarquía, Hidalgo se levantó contra la monarquía, con Fernando VII, que habían invadido los franceses, y que estábamos en una confusión. La confusión que compartimos con Goya, cuando él, ilustrado, libre de la nación, ve fusilar a unos españoles por unos franceses, y hace la famosa pintura de el fusilamiento. Doloroso para él y confuso. También para nosotros. Después tuvimos un ciclo de lucha por el liberalismo. Curiosamente, el liberalismo había empezado por la misma colonia, con el momento de las Vizcaínas, que ya era laico, y con la Escuela de Minería de la Ciudad de México, que era laico, y era laico. Habíamos sido libres, pero la iglesia se refugiaba en las universidades. En las universidades pontífices, desde ahí tenía un poder, era dueño de la Universidad de Arroyo, y era dueño de los campos santos, que para gente de mi tierra, como los puréfechas, es una cosa más. Pueden tener no dinero, pero que no entierres a tus muertos, porque el campo santo, la iglesia te cobra por enterrarlos, si los muertos no los entierras, son el factor para mantener unido a la familia, porque cada 2 de noviembre, nuestras mujeres puréfechas van a la tumba, a contarle a sus muertos lo que ha ocurrido, y tienen que guardar la memoria significativa, para saber qué ha pasado con los hijos y con la familia. No era cualquier cosa que la iglesia tuviera los campos santos, y que no hubiera ningún siglo. Pasamos un siglo en los sangrentados, hasta que en 1998 parecía que una pedagogía se formaba en la nación. Una pedagogía que venía de los discípulos, de los grandes alemanes, de los grandes maestros del siglo, que Ortega se dijo, es el siglo de educadores, por excelencia, Rousseau, desde luego al frente, Ruebe, Pestalozzi, y Claude Gerbart. Se decía entonces, el método es el maestro. Esto llegó a México a través de Rebsamen, que era liberal, suizo, Lorcher, Alemán, y el maestro, Carlos Zacarillo, habrán pastillanos, Carlos Zacarillo era católico, pero colaboró con el proyecto juarista. Se hizo el primer y segundo congreso en Veracruz, 1898-1899, y parecía que se sentaban las bases de una pedagogía nacional, por fin después de un ciclo de sangre, entre luchas de liberales y conservadores. El porfiriato transcurre en los años dorados, esos 30 años que el mundo no tuvo guerras, o tuvo pocas guerras, en donde parecía que ese es el único periodo en la historia de la humanidad, civilizada en mundiales o menos grandes. Y se terminaron por la revolución militar, después vendría la revolución rusa, y luego vendría la guerra mundial, y vendrían todos los demás que supimos, el desastre del siglo XX. Pero estos años pasaron en el porfiriato, y se fundó la UNAM, con una idea napoleónica, es decir, separar la investigación de la docencia, la escuela de altos estudios para la investigación, la Universidad Autónoma de México, no todavía no autónoma, la Universidad de México para la docencia, separada, independiente del Estado, la idea napoleónica, la universidad es un instrumento del Estado, y la investigación y la docencia son dos cosas distintas, la investigación es para la guerra, para los cañones, para las balísticas, etc., y la educación es para los funcionarios. Veníamos de una situación que se había estado en la ilustración. La ilustración, que decía, es el siglo de la educación por excelencia, empieza un poco antes con Comenos, que crea su didáctica magna, y sobre todo, que dice, enseñar todo a todos. Lo primero era una bandera del siglo de la ilustración. Los ilustrados, o siglo de las luces, porque los ilustrados, desde Rousseau, Montev, Montesquieu, ellos creían en la razón más que en la autoridad. Echaban abajo la autonorquía y educaban a todos, porque la educación había sido más privilegio en los cuantos. Lo que no se podía era enseñarles todo, porque la misma revolución industrial trajo una vorágine de conocimiento que crecía y crecía, de tal manera que ya no se podía aprender todo, y se decidió repartir ese conocimiento de manera enciclopédica, que es la época del enciclopedismo, y Nechus, como le llaman a todos los ingleses, asignaturas o lecciones. Con esta escuela y esta tradición llegamos a la escuela mexicana y la tratamos de retomar a través de este modelo. El fin del porfiriato termina con la Universidad Autónoma de México, después de haber cerrado las universidades pontificias que eran en el refugio de la iglesia para seguir combatiendo al liberalismo mexicano. Vino a nuestra revolución, producto de la revolución hay una escuela mexicana que la consigna, la voy a sintetizar, en la primera escuela normal rural dice, menos pedagogía y más educación. La pedagogía puesta como una disciplina, ciencias de la educación, la pedagogía y la educación como un servicio, como una acción hacia la comunidad. Esto transcurrió en un periodo en que parecía que este país se estaba consolidando y un poco hasta la época de López Mendoza. tuvimos a Torras Codet en dos periodos de educación y en uno de ellos como el director general de la UNESCO que llevó la experiencia mexicana a la UNESCO y donde la ONU volteaba a México para tomarnos como ejemplo que aprobó en el ensayo piloto de Santiago de Estuicla, en un ensayo de educación, en el perfal que aprobó, en la educación adultos, en la educación permanente, es porque había tenido la experiencia de educar a una comunidad y que la educación de los niños no lo era todo, que la sociedad tenía que en su actual educar. Estos grandes periodos siempre contradictorios, siempre contradictorios, estaba este país en crecimiento. Económicamente, culturalmente, intelectualmente, se estaba dando que el proyecto cardenista funcionaba y Torras Codet, antes que nada. Hacía de nuestro artículo tercero la declaración de la UNESCO como segundo director cuando la UNESCO parecía que podía ser la guía y no la OSD, intelectual del mundo. Cuando pasa esto, llega el 68, el movimiento estudiante y como consecuencia del movimiento estudiante y de esa irreverencia ante el presidente de la República, a lo que se le hacen reclamos en el palacio porque su ortodoxista no le arregló los dientes de niño. Entonces, esta falta de irreverencia venía con el sindicalismo, el cual los años 70 se aprovecharon para acabar con los sindicatos. Los sindicatos también fueron empoderados de tal manera que se volvieron corruptos, venían las plazas, hacían todo lo que tenían que hacer. El sindicato de Comisión Federal de Electricidad, el sindicato de Pérez, hasta que llegaron al desprestigio total para preparar el terreno. Por una parte, en la normal, era contradictorio. Nos enseñaban los pasos de Herbert para enseñanza de la lectura. El método es el maestro, pero se nos hacía recitar. Todavía, ve en busca de la gente, comprometete con ella. Empieza con lo que ella sabe, construye con lo que ella tiene. Al mismo tiempo que el método era el maestro, los ideales eran el fin. Había ideales. Se conjuntaba y la explosión demográfica hizo que las universidades se improvisaran maestros. De tal manera que teníamos tres maestros. Bueno, el primero casi el investigador. El segundo eran los que habíamos ido a la industria atrapada y nos habíamos hecho profesionalistas también en la industria. Y los terceros eran los que eran expresidentes o de la FED o miembros del grupo directivo y que ni habían sabido atrapada ni habían investigado, pero tenían el control político. De tal manera que los que salimos de esas carreras pudimos ir a las empresas a aprender porque las empresas nos ponían problemas. Permitíamos probarnos estas estrategias, estudiar, adquirir conocimientos para atacarlas, tener la valentía de arriesgarnos y entonces nos bromeamos ingenieros en las empresas para poder venir. Esto tenía una trampa porque cuando López Portillo nacionaliza la banca porque la banca nos está saqueando. Entonces, viene todo el ataque del Fondo Monetario Internacional. Aprendimos la palabra fraconiano porque dijo que venía a poner medidas transcurriculares. ¿Qué significaba? La banca se podía privatizar y todo lo demás que se pudiera se iba privatizando. De pronto yo descubrí en la Comisión Federal de Electricidad que la Comisión Federal ya no hacía los trabajos de construcción de obras, los hacía las empresas privadas y en las empresas privadas estaban los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. Enriqueciendo a unos cuantos. Ahí empezaba y entonces viene la ruptura democrática se separa el movimiento de un proyecto del PRI se separa hay una serie de los invitados y entonces empezamos formalmente con saliendo de los tres que terminan con los pilares de la institución el artículo del trabajo la educación el artículo tercero cambia y dice la educación que imparte el Estado será laica está claro que en parte de los particulares podrían ser ahora eso ya está consumado porque ahora los padres de familia determinan el 20% de la currícula lo cual puede ser totalmente clerical. Muy bien llegamos a este momento en donde pasan estas cosas y entonces lo primero que ocurre es que a la empresa todavía la universidad estaba salvo la universidad todavía se peleaba si los profesores eran el antiguo presidente de la fe o el profesor que hilaba o corriamos al investigador para dar la plaza al otro mientras que la empresa llegaban las competencias el sindicato ya estaba destrozado el conductismo había entrado en los años 40 con Watson pero en los años 70 todos los que veníamos de las normales hablábamos de Piaget de Vygotsky y éramos cognoscitivistas ya cognoscitivistas en la teoría en los hechos un sistema económico autoritario de premios y castigos de premios y castigos tenía que instalarse con los bonos con los bonos a la docencia con los bonos a la investigación con las brechas para los muchachos con los bonos de todo es decir la salaboria delante del burro para poder echar a andar el sistema con un sistema tegoriano de una vocación conductista fundamental en este mundo empieza pero empezamos es que el sindicato es una mafia es una mafia porque ahora venden las plazas y todos entonces se necesitan tres cosas para que tú tienes un dinero tiene que saber pero además tiene que tener la habilidad como lo sube al coste si no es hábil pero lo más importante tiene que tener la actitud de darse la empresa no era un método de la enseñanza era una doctrina y llegaron la esposa de la esposa que era de la madera y se recrearon los valores con un código con un andesismo y entonces cuando esto ya había realizado y la programación estratégica había fracasado y la habíamos superado con la CFE ¿qué pasa? que se me aparece en la universidad resulta que la universidad ya vendrá las competencias porque México ya está en la OECD y las competencias mexicanas no eran las de la de seco de seco habían pasado a Europa y habían dejado de ser virtudes cualidades para convertirse en algo más parecido a las materias después pasaron al Turing y eran totalmente materias luego llegaron a México y empezaron a haber competencias subcompetencias subcompetencias y los verbos de la taxonomía de Blum se convirtieron en los mismos verbos para redactar programas por competencias y decir en los anuncios que los programas eran por competencias pero que ya me lo tengo que ir a ver bueno hasta aquí el CISME buenos días a todas y a todos bueno me tienes que agarrar un poquito más en lo de primer con las gracias a Donso por este resumen este bello e interesante resumen de tradición histórica que a ti me ha recuperado también me ha ayudado a comprender la historia de mi nuestra de los países el fondo de lo que yo quiero tratar está más o menos ahí en adicto la búsqueda del sentido de la educación después del lo liberado la escuela heredada y de finales del siglo XIX y de edad ahora mismo está regida por el académicismo significa la meditación y la meditación de las disciplinas y poco a poco la exclusión de las humanidades y de las artes una metodología uniforme de talla única con estándares comunes desprecio de la diversidad y anulación de la creabilidad y la singularidad todos los tiempos de lo mismo con el mismo ritmo con los mismos libros los mismos recursos examinarse también con los mismos exámenes a tener la segunda tercera característica es llevar la identificación la escuela heredada es muy irrelevante y muy eficaz para desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo reconocido virtuosamente en todas las cuestiones para que es buena la escuela heredada para desarrollar el conocimiento repetitivo el método fundamentalmente y el esquema ya lo dijimos ayer es la transmisión de organización comunística de datos de formaciones de fórmulas de clasificaciones lo que Freire denominó la pedagogía bancaria y me diré la pedagogía del camello tomamos un ejemplo que es un examen de investigación que hicimos con el profesor Esteve ya fallecido hace 25 estudiantes de quinto de carrera universitaria en Madara preguntas de séptimo de EGB él es un séptimo de primaria que se consiguió en la parte de los burgos que clima corresponde a la sabana que es una sinaleza característica de las células eucariotas solo de los 125 alumnos que están en quinto de carrera ya sacaron más de un 5 sin embargo todo me habían sacado un sobresaliente a lo mejor o un notable en su vida ¿para qué sirve ese conocimiento? cabe pensar si la escuela en el momento actual cuando ya ha demostrado tanta incompetencia van a desarrollar aprendizaje durante por qué se mantiene tal vez hay un objetivo perverso de la escuela como distracción entretener con conocimientos estudiantes costosos y destinados al olvido e impedir el pensamiento crítico y útil para entender la complejidad del orden social económico político o cultural porque es muy estéril para formar el pensamiento técnico el pensamiento ético y el pensamiento estético si es pensamiento aplicado ¿qué hacen o se pretende privatizar el seminario público? se considera la estructura sustantiva de la escuela generada que corresponde uniformidad en el currículum homogeneidad en los procesos énfasis en el matron la clasificación la clasificación rendición de cuentas mediante test hasta tal punto que se pretende no solo evaluar mediante test el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes sino también en la eficacia y el rendimiento de los profesores y la calidad de las escuelas llevamos un usaje ya en Estados Unidos donde están cerradas las escuelas están despedidos profesores precisamente por el rendimiento mediante test del aprendizaje en los estudiantes eso implica que significa la estandarización y el rendimiento de cuentas mediante test en pruebas de la peninaje y se pretende identificar el desarrollo de las cualidades humanas de los aprendices cuando no son pruebas y test que no son muestrales sino que son censales para todos por tanto no hay manera de poderlos corregir a menos que sean de respuestas de verdadero o falso o de lección pública ¿qué significan esas maneras de preguntar y de responder? la privacía del aprendizaje superficial es decir de los componentes y de los estadios inferiores del conocimiento que decíamos ayer informaciones conceptos fórmulas el aprendizaje superficial no provoca conocimiento y mucho menos conocimiento útil pero sí provoca conocimiento o valor de cambio el valor de cambio por notas por acreditaciones por recompensas pero no valor de uso para comprender mejor la complejidad de la realidad diseñar la forma de intervenir planificar y actuar y por último implica la desprofesionalización de los docentes se pretende un currículum a prueba de docentes donde da igual quien sea docente porque hay buenos métodos hay buenos libros etc y por tanto si se sigue las instrucciones claves de los que ha diseñado el currículum los docentes se pueden recibir de ellos porque además ya tenemos las plataformas digitales que son capaces de transmitir el mejor conocimiento de la mejor manera con las mejores herramientas etc etc teach for america por ejemplo se ha detendido transferirlo a todas las partes de los personas que no han tenido ninguna formación pedagógica que ni siquiera tienen vocación ni pasión por ayudar a aprender porque no se comprometen más que estar tres años mientras no encuentran trabajo en lo que ellos les gusta y son competentes ya sean historiadores ya sean ingenieros exangibles etc durante varios años con un curso de verano de tres meses se les habilita para ser docentes por tanto no tiene ningún sentido la formación profesional de los docentes con rigor etc ¿cómo buscar el sentido? volviendo a recuperar las finalidades del sistema como decíamos ayer la finalidad del proceso educativo es ayudar al aprendiz a construir las mejores cualidades humanas que le permitan comprender el mundo completo en el que vive y diseñar su manera de intervenir como persona como ciudadano y como profesional es la propuesta de todos los que vemos ahí Morín se les ha llamado de competentes cualidades humanas o pensamiento práctico o sabiduría no perdón en revista que estos son los conceptos que orientan nuestras finalidades las competencias son las finalidades que pretende el sistema educativo ayudar a desarrollar en los aprendiz o el pensamiento práctico o las cualidades humanas ahorradas o la sabiduría es decir el mejor conocimiento para gobernar la propia vida como individuos como grupos o como conectividad humana ya vimos que eran las competencias o las cualidades humanas y vimos también como se podían formar cuáles son las cualidades humanas que consideramos más valiosas para el aprendiz y el ciudadano del siglo XXI a modo de siguiendo aunque reformuladas las propuestas por el seco tres primero utilizar de manera disciplinada crítica y creativa el conocimiento que es desarrollar la mente científica y artística ¿qué quiere decir? no dice reproducir la información y repetirla en un texto o en un examen no ser capaz de utilizar y comunicar de manera disciplinada no arbitraria no de manera gratuita sino de manera basada en argumentos y evidencias de manera crítica es decir conociendo los límites de fundamentación que todo todo tipo de conocimiento porque es un proceso de construcción humana y social contingente a una época a una historia y a unas circunstancias y de manera creativa porque el conocimiento cuando se pone en marcha y cuando se utiliza se retene para hacer frente a los cambios que produce los contextos cambiantes complejos y dinámicos que nos vivimos se necesita crear permanente ese conocimiento segunda tan importante como la primera vivir y convivir en grupos sociales cada vez más complejos y heterogéneos la mente interpersonal ética y social es decir ser capaz de entender al otro distante lejano acercado la familia nos enseña a querer lo propio quien nos enseña a querer lo ajeno lo distante y lo distinto como somos capaces de apreciar el valor de la diversidad y de fomentar la diversidad de que cada uno de nosotros como dice la inconsciencia somos entidades originales ninguna repetida y parecida a otra como celebrar la diversidad y como aprender a tratar la discrepancia y respetar la discrepancia de los inevitables conflictos que van a surgir en una sociedad cada vez más compleja más cambiante más incierta multicultural multilingüística multideológica multireligiosa ¿cómo? fomentando el diálogo el consenso la democracia respeto etcétera los ciudadanos actuales y el mundo en que necesitamos esta conveniencia tanto o más que la liberada los grandes déficits en nuestra sociedad no están no son déficits de desarrollo científico tenemos un desarrollo científico muy superior al que estamos aplicando en todos los aspectos el déficit fundamental de la sociedad contemporánea está en la debilidad ética moral política y social tendríamos suficiente riqueza y suficiente desarrollo científico para que erradicar por ejemplo la pobreza la miseria el hambre etcétera y no lo vemos ¿dónde está? ¿dónde está el ramón de Aquiles? no está en el desarrollo científico ni en el desarrollo técnico está en el desarrollo ético político y social la tercera característica la tercera competencia clave o cualidad clave es actuar de forma autónoma en los complejos escenarios contemporáneos que hemos llamado la sabiduría personal que es decir el proyecto de vida la mente interpersonal la capacidad de aprender a aprender desaprender y reconstruir a lo largo de toda la vida más necesaria también que nunca primero porque nadie sabe cuál va a ser el futuro inmediato las únicas herramientas que tenemos poderosas no es que hayamos aprendido a hacer algo concreto sino que tengamos capacidad de aplicar el pensamiento las habilidades las emociones las conductas el comportamiento a la complejidad de la realidad que nos toca en la mente autónoma y esta es la finalidad de las escuelas y sobre todo la universidad debemos de formar profesionales autónomos con capa de defenderse allí en los contextos y en los escenarios donde vayan a estar y eso significa profesionales que han sido capa de conocerse a sí mismos reconstruir y desaprender aquellos hábitos aquellas actitudes y aquellas creencias que son limitantes y potenciar aquellas actitudes aquellas emociones aquellos hábitos y aquellas creencias que son limitantes a las ahí se explica un poco más bien pasemos bueno llegamos a las tres estas partes de la competencia o de la calidad humana interpersonal si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal será necesario hablar de inclusión sino de convivencia todos cada uno a su manera somos iguales miembros de una sociedad no es lo mismo igualdad que unidad no es lo mismo igualdad que uniformidad no es lo mismo tratar dos igual no sino función de sus necesidades de sus intereses y en la mente interpersonal también una viñeta que conoceréis que es la intercesión aprendida tan potentes son nuestros hábitos aprendidos en la infancia que son que han sufrido el mismo adiestramiento de los animales que son tan poderosos que nosotros mismos limitamos nuestra capacidad de ser nuestra calidad de hacer nuestra realidad nuestra capacidad de soñar fijaros que le tiene retenido a ese elefante la primera silla que volaría como se ve ¿por qué? porque sus limitaciones están internamente incorporadas y asumidas en lo que llamamos ayer la mochila subconsciente la mochila automática no me voy a detener aquí luego si hace falta nuevas pedagogías para resolver la sabiduría permitidme ahora a modo de entenderme bien la receta en el término recetas principios que emergen de la búsqueda del sentido apoyándonos en la investigación científica de la neurociencia de la psicología de la biología de la sociología que significa repensar la escuela y transformar las prácticas primero hay que repensar los contenidos ¿qué enseñamos? ¿qué merece la pena enseñar? primera receta pedagógica menos es más es decir menos cantidad y más calidad estamos acostumbrados a desarrollar un currículum de kilómetros de extensión y milímetros de profundidad es todo lo contrario no hay que dar todo el programa lo importante es que lo que demos lo demos en profundidad para que el individuo adquiera los mecanismos tecnológicos que le permiten profundizar y esos mecanismos tecnológicos que le permiten profundizar los puede aplicar después a cualquier ámbito de ese proceso a cualquier momento si nosotros somos capaces de que los individuos los desaprendidos por ejemplo en historia les guste analizar a fondo del siglo XVI en Europa en América etc. y profundice cuáles son las variables que condicionan la vida de las personas en el siglo XVI de los que mandan y de los que obedecen de los que tienen el poder y de los que están sufriendo y cuáles son esas características económicas políticas sociales ideológicas culturales etc. crean patrones de análisis que después lo pueden aplicar de la misma manera al siglo XIX al siglo XX al siglo II o al siglo X esa es la clave del desarrollo de los instrumentos de autonomía menos es más menos cantidad y mucho más profundidad claro eso no se percibe en las pruebas de test de papel y David y de elección múltiple o de verdadero falso sino en aquellas que permiten la expresión y la expresión importancia y no me detengo más porque lo explicamos de los esquemas o mapas mentales eso es el núcleo del conocimiento se apoyan en conceptos se apoyan en informaciones pero el núcleo son esquemas mapas mentales guiones y modelos porque ya dicen algo de alguna parcela de la realidad conciencia holística el contenido que trabajamos en la escuela tiene que ser holístico y en la universidad también implicar por tanto conocimientos habilidades actitudes emociones y valores porque todos están influyendo formando un sistema dinámico de compresión y de acción y por tanto más que organizar y plantear un listado de contenidos seleccionemos un conjunto de casos situaciones problemas proyectos proyectos trabajémoslo porque eso solo se lo implican y enganchan de manera o puede enganchar de manera en tu sexta para los aprendizajes las disciplinas son las mejores herramientas colectivas para poder ayudar a comprender casos situaciones problemas y y un currículum flexible y emergente de enfoque progresivo quiere decir que tenemos que tener un currículum abierto y flexible que está cambiando la información del conocimiento cada poco en la realidad y para podernos adaptar a esa realidad deberemos de tener un currículum y concebir un currículum flexible y emergente regresar los modos de enseñar no solo el que enseñar sino como enseñar ya lo hablamos ayer y lo voy a detener privacidad de la actividad de la reflexión y de la acción no hay desarrollo de pensamiento ni de sabiduría si al mismo tiempo no incluimos la acción y la reflexión primero las vivencias y después las formalizaciones que nos enseña la adolescencia es que todo estímulo que llega al individuo primero recala en el hipotálamo y en concreto en las zonas que se dedican a procesar las emociones y eso significa vivencias por tanto primero las vivencias y después las formalizaciones que hacemos enseñando a un niño de 6, 7, 8 años sujeto predoverbo y predicado que es el ABC pero son formalizaciones sujeto verbo y predicado son formalizaciones son conceptos que nosotros construimos para entenderlo ¿no? es que se empapen de la expresión oral teatral escrita audiovisual etcétera etcétera y que vayan incorporar después tienen tiempo de hacer un análisis formal de lo que significa y lo dice alguien que estuvo en los primeros años de su carrera a mi me tocó dar clase en secundaria y daba clase de lo que yo más o menos sabía que era en el último curso de secundaria que era antropología psicología pedagogía pero para completar tuve que dar lengua y literatura y yo daba lengua y literatura y como era el más joven era el que conocía la gramática estructural y generativa entonces me tocó dar en todos los cursos gramática generativa y estructural y llenaba pizarra de mapas sintácticos que no tenían ningún sentido solo para mí no para los estudiantes primero las experiencias después las formalizaciones primero el trayectoria después el mapa tareas auténticas en contextos reales y aprendizaje por para y en proyectos toquemos la realidad sea virtual o sea presencial pero problemas reales que el individuo que se entiende ellos los ve como reales no son ficciones no son simulaciones son problemas reales en cualquier campo física química rocina la sociedad la psicología el arte etc utilizar fundamentalmente el método de la cooperación como estrategia didáctica priorizada porque con la cooperación abarcamos el desarrollo de las tres computadoras que hacemos operar no lo mismo que hacer un trabajo en grupo es hacer un trabajo en grupo queriendo hacer un proyecto común y a cooperar no sabemos cooperar hay que aprender a cooperar ¿qué significa cooperar? ¿y qué hacemos con nuestras aptitudes? ¿y qué hacemos con nuestros egos? ¿y qué hacemos con nuestras vanidades? y mucho más nosotros profesores universitarios tenemos mucho estatus y muy poco poder y por tanto nuestros datos se nutre de manidad se nutre de ego ¿qué hacemos ¿qué hacemos para poder cooperar? ¿cómo aprender a cooperar? en una cultura como la nuestra que está primando el aislamiento de individualidad y la cerrazón por eso en su clase nadie entra currículum como trayectoria de experiencias singulares el currículum por tanto lo debo reconocer no como un estado de contenido sino como una trayectoria personal de experiencias relevantes y significativas que va incorporando el sujeto porque esos son los que quedan en circuitos cerebrales que componen la memoria para la paz las experiencias vitales singulares que levantan cada sujeto y eso significa optatividad permitir los individuos eligen qué quieren estudiar cuándo quieren estudiar nosotros exigiremos después que lleguen al máximo de sus posibilidades y les serviremos para eso y evidentemente otra metodología clave de conocenar es desarrollar la metacognición es decir la capacidad de conocer como nosotros conocemos y de identificar cuáles son los instrumentos cognitivos que nos están induciendo sesgos errores permanentes de prejuicios y de propuestas desenfocadas y eso significa los movimientos que antes no nos quise explicar pero no puedo explicar teorizar la práctica y experimentar la teoría así se forma pensamiento del conocimiento automático de los instrumentos teorizando la práctica es decir analizando qué es lo que aprendemos cada uno de nosotros y por qué en cada momento descubrimos nuestras fortalezas nuestras voluntarias planteamos ahora una nueva manera de ser de actuar y con eso creemos que es suficiente y de eso se nutren todos los buenos propósitos que hacemos el 1 de enero o el 31 de diciembre de cada año y luego se queda lo mismo ¿por qué? porque la segunda fase del progreso es tan importante como la requer y es experimentar la teoría la nueva teoría que hemos construido que hemos construido hay que experimentarla y se experimenta mediante esfuerzo rutinas repeticiones hábitos nuevos hábitos que ya no se conforman con los precedentes sino con la teoría enriquecida que nosotros hemos construido a través del contraste a través del diálogo a través de la ciencia no me detengo en el tono de ley tampoco la evaluación trasplicada sobre el coyer y la función docente así que muchas gracias y continuamos muchas gracias por las explícidas disertaciones y su presentación había un par de preguntas para nuestros expertos y luego había un momento de preguntas para el público yo preguntaría al maestro nosotros y al señor Ángel ante esta tensión que estamos viviendo entre la educación para el mercado y la educación humanista que permea también el diseño curricular y los programas de estudio ¿cómo afrontar los retos que ahorita tiene la humanidad a través de la educación? Bueno a mí me parece que la peor preparación que produce el sistema de mercado fue la evaluación porque si bien se utilizaba bueno en primer lugar sí evaluación y calificación parece no diferenciarse hubo una lógica incluso de evaluar para mejorar y no es verdad es evaluar para calificar hay una diferencia ni siquiera cuando se evalúa siempre es vertical porque no se resuelven las preguntas básicas de la didáctica ¿quién evalúa? ¿qué evalúa? ¿para qué evalúa? no como un medio la evaluación parece el fin y parece el fin de los sistemas en general porque es una manera yo lo veo a ver en el aula el alumno va para el examen para pasar el examen aunque en el discurso que dice se diga uno de los centros de los centros de los centros en el examen en el examen la escuela si está evaluada y tiene acreditación y evaluación es buena por decreto aunque siga siendo la misma aunque siga siendo la misma medio es una manera de acallar la conciencia mientras las cosas se evalúen y estén acreditadas es exactamente lo mismo que pasó cuando el día intentó los pecados y los pudo perdonar la evaluación es el camino y las compañías acreditadoras las recetas de cobro es un asunto mercadotecnia donde la educación se ha convertido no nomás en sus fines en sí mismo un mercado en donde el asunto es el presupuesto y seguir las ideas neoliberales porque esa fue la riqueza del salinismo el programa de solidaridad puso un presupuesto comprometido y otro para premiar las acciones y todo fue así primero empezó con el gobierno luego empezó con los investigadores luego con los profesores y luego con los maestros y luego con las becas y todo el mundo tenemos un presupuesto un sueldo muy raquítico al menos que nos cortemos bien y seamos profesores de fin prometo y podamos tener las papeles que es decir hemos construido una universidad de papel en sí mismo a mi el mercado me parece un asunto en general social pero lo que concretamente me aterroriza porque incluso les pregunto a las dos científicas es que ayer no hablaron de la memoria en mediano plazo pero la memoria que aprende va a ser el examen de olvida utiliza una parte que se llama el quiero para para hipocampal este giro para hipocampal no es la parte que gobierna la conciencia ni que gobierna en sí mismo realmente este entrenamiento que se tiene tan grande de aprender y olvidar que no crea verdaderas redes neuronales automáticas puede ser este crea un tipo de que va a ser producto de un liberatismo para mí lo que me parece entonces en resumen con la pregunta de la doctora ¿cuál es el problema antes que nada? antes de decir que tenemos que tener ideales que dejarnos de los métodos descentralizar el proceso educativo de la profesión esa sería la gran reflexión hay que quitarla del proceso educativo y cambiarla los centros por un centro de placer por el conocimiento de satisfacción por el aprendizaje un centro en donde la curiosidad el placer las emociones del poder es permítese vamos quizás una matización nada más yo creo que no hay que quitar la evaluación de la educación lo que hay que quitarlos es la concepción perversa de la evaluación es decir la evaluación es repensar y reconocer e identificar cómo se están desarrollando los procesos y eso lo necesitamos permanentemente en la evaluación en la educación lo que no necesitamos y lo que nos impide el desarrollo educativo satisfactorio es la obsesión por la calificación es la evaluación sumativa no la evaluación formativa sino la obsesión por calificar la evaluación por clasificar por establecer ranges eso es pero la evaluación como análisis y agnóstico de un momento de un proceso de una situación de un aprendiz es clave con respecto a la pregunta que parece muy interesante yo distinguiría cuando hablamos de mercado a que nos referimos a una ideología de mercado o a un tejido de producción de distribución y de consumo es obvio que en los ciudadanos contemporáneos debemos de prepararlos y deben desarrollar capacidades de máximo nivel para intervenir en la sociedad para intervenir en su ámbito personal y para integrarse en los sistemas productivos y no creo que nadie ponga límites eso significa aceptar la ideología de mercado no el tejido productivo puede manifestarse de múltiples formas estamos continuamente intentando indagar cual es la que merece la pena mejor por ahora hasta el momento parece ser que los análisis que se han hecho la mejor manera la más satisfactoria de organizar los intercambios económicos dentro de una organización política es el mercado regulado y controlado no el mercado salvaje pero dentro de las regulaciones que definen los parámetros políticos éticos donde todos intervenimos bien para preparar a los jóvenes a que se deben en el tejido productivo claro que tenemos que intervenir para que acerce la ideología del mercado y que confían que toda la vida es un puro intercambio mercantil en la búsqueda del beneficio personal a cualquier precio y ahí es donde se complementa la orientación humanista ¿qué significa la orientación humanista? no perdamos de vista la finalidad del individuo no es el beneficio mercantil la finalidad del beneficio del individuo es ser vivir una vida satisfactoria con la felicidad que le permita las circunstancias en las que cuentan sabiendo que él es él y sus circunstancias como decía Otea pero además que si no interviene si no gestiona si no transforma si no modifica las circunstancias no se pueden modificar las circunstancias y hay una dialéctica de la vida entonces claro si tenemos que formar ciudadanos tenemos que formar personas y tenemos que formar profesionales ese dilema no tiene sentido tenemos que prepararles para que sean capaces de intervenir en el mundo productivo en el que se van a encontrar pero de manera crítica no aceptar la ideología mercantil que hunde y que impide el desarrollo de sus otras dos dimensiones la social y la personalidad eso es lo que es viable claro y eso es la responsabilidad del Estado que debe de escuchar cuáles son las exigencias del sistema productivo al mismo tiempo de cuáles son las exigencias del sistema social y familiar y que el problema fundamental en el mundo contemporáneo que vivimos no es solo el sistema productivo y la capacidad de intervenir técnicamente para producir más riqueza sino cómo nos organizamos como seres humanos para lograr una convivencia satisfactoria justa para todos muchas gracias quiero hacer un matiz sobre algo que le dijo el doctor Ángel a mí me gustaría darle la idea de que las humanidades que alguna disciplina tiene el patrimonio de las humanidades la matemática la física la ingeniería la electrónica puede ser tan humanista y la filosofía puede ser tan deshumanizada como dejar una tarea totalmente absurda sobre el pensamiento de Aristóteles en el año no sé qué tan ajena al sentido más imprescindible una de las clases de secundaria que se están dando en la cantina el tema es los delos diferentes y sobre todo el territorio de gente de la disciplina de la ciencia de la comunicación entonces para comprometer a todos yo diría ninguna disciplina tiene la supremacía de los humanos otra pregunta que sería la última que ya realizaría para los expositores expertos es bueno la mayoría de la humanidad está enfrentando la cuarta revolución tecnológica y eso trae otros retos como la robotización como los cambios como los cambios de paradigmas en las propias ocupaciones y los puestos de trabajo estos nuevos retos creen que podrían cambiar nuestras ideas educativas si definitivamente yo creo que es lo que va a matar al neoliberalismo precisamente es lo que va a matar al neoliberalismo quiero aclarar que los que venimos de las ingenierías no dejamos de ver un cierto asombro de hacia adolescente de las personas ajenas que todavía creen que la tecnología resuelve todo o sea son una por cruz en el power o por cruz en el internet o por red cuando es un asunto que realmente es motivo de la carencia de comprensión de la tecnología efectivamente la cuarta revolución industrial o la cuarta revolución está provocando que todo el mundo se dé cuenta que la manera de producir bienes es con robots que no hay no tiene mucho que ser ahí que ningún teléfono celular lo construye ninguna persona nadie puede soldar una tableta de estas de estas con robots ninguna ninguna automóvil se arma con personas ni el campo se siembra sin robots y entonces los que nacimos después de la revolución industrial estamos convencidos de que venimos al mundo para trabajar y que trabajamos desde que nacimos y nos vamos a dormir después de trabajar y no queremos jubilar porque el mundo es trabajar y Suecia está reduciendo la jornada laboral a 30 horas y en Nueva Zelanda redujo 410 llegará el momento en que sea más efectivo y más económico producir servicios con máquinas que con personas eso va a plantear un problema el ocio y si el ocio es la madre de todas las virtudes de todos y de todas las virtudes negocio entiendo que es la negación del ocio el neoliberalismo esta producción cada vez más sofisticada más inteligente más en el terreno del conocimiento requerirá ingenieros matemáticos químicos de muy alta formación no de formación tan manual pero requerirá de muchos artistas pintores poetas músicos de una educación para el ocio totalmente abandonada por el neoliberalismo es decir desde mi punto de vista el neoliberalismo ha sembrado lo que lo va a matar es muy complicado bueno es cierto que tenemos que empezar a pensar en cuáles son las consecuencias de este panorama podría parecer tan sorprendente tan maravilloso como tan avanzado no me preocupa el desarrollo científico ni de la inteligencia artificial bótica ni la utilización de los big data lo que me preocupa es la ausencia de ética en la sociedad para poder definir cuáles son los espacios los controles de todo ese lo que me preocupa es la concentración de la capacidad de dirigir y controlar la inteligencia artificial y los big data en bocas manos en manos privadas y en corporaciones privadas eso lo preocupa si fueran servicios públicos definidos por la sociedad controlados democráticamente por los parlamentos no me preocuparía me preocupa que las multinacionales que dominan hoy el campo tanto de la inteligencia artificial como de los big data sean corporaciones privadas que acogotan a los gobiernos democráticos porque tienen mucha capacidad de manipular la opinión pública la revolución etcétera independientemente de la capacidad que tienen los gobiernos por eso ante esta revolución tan interesante tan importante y que nos abre tantos horizontes tenemos que intensificar el desarrollo ético y político en todos y cada uno de los ciudadanos eso es más va a ser más importante que el maíz y por tanto más importante que el agua va a ser más importante que la energía y por tanto tiene que estar en bajo el control público bajo el control democrático no puede estar en manos privadas no puede ser que nosotros para poder acceder a la información tenemos que pasar por compañías privadas como de Google por Twitter como Instagram etcétera ¿no? porque manejan nuestros datos nuestra propia intimidad en todos los ámbitos de que no van a utilizar para bien o para mal no puede estar esa es una riqueza potentísima en el futuro que debe estar bajo el control de los parlamentos democráticos bien de las naciones o bien de los organismos subnacionales que consideremos oportunos para la pertenanza bien abriríamos el tiempo de preguntas de parte de ustedes ¿quién quiere elaborar la pregunta o quién quiere elaborar las preguntas buenas tardes la escribí porque no es una idea como voy a permitir la lectura la universidad tiene el fin de educar buscando que el alumno logre un conjunto de habilidades conocimientos y destrezas para aplicarlos en la vida en la vida diaria y en algún momento aplicarlos por salud mi pregunta de aquí viene ¿en qué momento la universidad se preocupará más por el aprendizaje de los alumnos que por los obligadores que le representa presupuesto económico logrando así una gran contradicción entre su filosofía y su práctica y como un claro ejemplo cuidamos más el indicador que el mismo aprendizaje del mundo bueno yo no tendría la que él puede replicar pues sí a lo mejor solamente citarle a la ayuda de Eric Fromm que nos daba mucha vuelta en los años 70 que la perversión era cuando los medios se volvían fines en el momento que decía Fromm cuando en vez de ser tienes o haces para ser lo conviertes quieres para tener para ser los indicadores que no indican nada porque miren alguien que es de bienesis computacionales los indicadores es entre el mundo real amorosos sociales y la computadora hay un modelo matemático y decir el número de investigadores que hay eso ni siquiera tiene una referencia ni siquiera la razón la razón era muchísimo menos modelo la realidad los indicadores son la peor mentira pero además en los fines entonces bueno solamente decirle que tiene razón por allá Daniel hace una pregunta ah ok si bueno en primer lugar felicitarme por la lección de los panelistas me gusta mucho la diferencia en la forma de pensar es muy interesante y me quedé un poquito con ganas de escuchar el final de lo que el maestro Alonso decía con respecto al contexto que nos estaba situando en la historia de nuestro México pero esto me da pie a una pregunta ¿cuáles serían las diferencias contextuales entre las situaciones para la educación antes del neoliberalismo y ya que se instituyó bueno gracias porque me estaba pasando antes todas las preguntas que son locales entonces esta es la razón de que yo estoy interviniendo efectivamente bueno la primera diferencia digamos era que lo va a poner un síntoma la UNESCO volteaba ahora nos volteaba y decimos que somos el país más bajo del OECD más o menos los reprobados en la prueba PISA casi todo nosotros estamos haciendo el favor a la OECD de que no se ven nosotros para nosotros en un lugar entonces ahí hay una diferencia enorme pero yo creo que el hecho de que haya convertido al docente de un místico que se había convertido de un hombre apasionado dice Ángel por el conocimiento y por que no lo aprendan en un empleado de gobierno que llena los formatos de la planeación de la clase y que redacta un programa educativo que tiene cumplido en el programa no con las personas fíjate lo que nosotros no se necesitaba en la normal pero en busca de la gente aprende de ello comienza con lo que ya saben nunca llegaron con el programa de la batería bueno aquí no hay currícula ni siquiera todo si no tienes programa curricular entonces hay un dominio y un gobierno desde arriba que prácticamente como dijo Ángel no se necesitan maestros para este sistema educativo no se necesitan maestros para que basta con personas que sigan el programa y eso ha sido una tragedia porque mientras que el maestro debería ser lo dijo Namondo y lo recordó ayer Ángel el intelectual del siglo XXI el sabio lo que cada profesor cuando se para de una ola pudiera decir éticamente mi compromiso con los demás que justifica que ellos de frente a hablar a los demás si no lo sé toda edad tendría que contestarse lo único que me justifica es mi amor por el conocimiento y mi placer porque los muchachos creen lo mismo no tiene importancia creo que ahí es el camino yo no quería evitar la pregunta pero quería que la contextualización más local la llevará a Alonso porque yo más que yo soy ignorante pero esos mismos problemas están presentes en España igual el problema de los indicadores por ejemplo de calidad los indicadores de calidad en la universidad española están podríamos decir invadidos por el papanatismo más cuantitativo y es el papanatismo de valorar la cantidad de investigación por encima de la calidad ¿cómo se hace eso? los criterios de selección del profesorado de España se definen fundamentalmente por criterios que miren la calidad dicen la calidad de investigación pero están mirando la cantidad ¿cuántos artículos tienes en escopos? en JCR etc. claro ¿qué han hecho los investigadores españoles? me importa un pleno la calidad de mi investigación yo lo que necesito es muchos artículos en JCR y en escopos ¿qué revistas internacionales de todo el mundo están en JCR y en escopos? un ejemplo de educación había varias en Polonia en Rumanía de países con muy poco desarrollo de investigación pero tenían revistas y en escopos cantidad de españoles del ámbito de la educación publicando cualquier cosita que tuviera que ver con la educación física en una revista de educación física en pola no sé no era nada pero esa es una cadena de laés desde hace unos años pertenezco a la comisión gestora de una universidad nueva en Ecuador la que crearon en la universidad en la universidad nacional de educación tuvimos que establecer todos los parámetros digamos primero que nos llegaron para seleccionar profesores íbamos a elegir todos los profesores tienen que tener doctorado pero además luego entre todos los doctores había que elegir ¿cuál eran los criterios? y se plantearon los mismos las revistas de Botox Science de Scopus de JCRB etc. y muy bien todo eso son indicadores cuantitativos ahora vamos a analizarlos con un componente de un punto eficiente cuantitativo de todo lo que usted lo presenta elija el mejor artículo que usted tenga que haya producido que esté contento con él que esté satisfecho vamos a discutir se enviaba el artículo completo se leía por los especialistas y se discutía durante él y descubrimos que la mayoría de ellos no tenían fundamentación ninguna ni siquiera los habían hecho ellos participaban en un grupo de investigación y le preguntamos ¿cuál era la razón es de la metodología? ¿por qué había seleccionado esa metodología? ¿cuáles eran los criterios fundamentales para establecer los problemas a investigar? ¿cuál había sido el tratamiento de los datos? un desastre podía tener a lo mejor un 10 en cantidad y los multiplicamos claro por 0,1 porque la calidad era pesca bueno no se puede hacer eso se puede recuperar el territorio y no solo los indicadores muy bien usted tiene muchos indicadores vamos a ver que hay debajo de esos indicadores no lo elija yo elija usted digame cuál es la comunicación mejor que usted tiene cuáles son los marcos teóricos en los que se apoyan cuál es el problema y el foco que quiere investigar por qué lo investigamos de esta manera y elegir nuestros procedimientos cómo ha hecho la selección de los datos cómo ha hecho la análisis de los datos cómo ha discutido los datos y cómo ha provocado los resultados no se puede ¿por qué? a través de una entrevista eso arruinaría el procedimiento que estamos utilizando en toda España de la cuantificación de las publicaciones nomás para prestar algo ese que no era autor del artículo era el director de la emisión porque si fuera el jefe si era autor porque pero no lo había hecho porque si era el jefe ahí hay un principio ético terrible porque ¿cómo puede él hablar con los profesores si es el jefe? si es el que aparece en el artículo que no escribió por ser el jefe o sea a la perversión de no ser el autor le podemos arreglar una mayor es el caso porque aquí sí yo creo que la casualística es muy variada en mi cabeza en algunos casos era el jefe en algunos casos no tenía noticias entre artículos había pero no tenía la orientación para decir por qué había tomado las decisiones que había tomado en cada momento y la profundidad etcétera como decíamos antes menos es más menos cantidad y mayor profundidad mayor cantidad por allá había una pregunta sí buenos días preguntarle al doctor Arquiel esta urbanización en la educación es la tendencia con la reforma en España en la educación y en Europa en general se está aplicando usted puede darnos alguna referencia algún detalle de si se aplica en algún país de manera práctica y complementando un poco este equilibrio de las dimensiones de lo que nos habla la dimensión social la dimensión personal profesional ¿qué opina en relación a estas y la educación privada? Gracias perdón no entendí si esta segunda parte de la pregunta se refiere cuál es su apreciación cómo considera que se formula el equilibrio de las diferentes dimensiones social personal y profesional en la educación privada con respecto a la primera pregunta decir que ha sido la tendencia mayoritaria y casi exclusiva en España y en muchos países de Europa pero ha sido ya muy contestada en los últimos años y ya no es así y hay algunas universidades por ejemplo que se ha dejado de juntar a los a las dos corporaciones que en el ámbito científico dominan todo el territorio por ejemplo Alemania por ejemplo Dinamarca etcétera y se ha empezado a introducir un indicador que también es cuantitativo pero de distinta naturaleza dice muy bien usted presenta aquí cuatro o cinco artículos en JCR o en Escobos ahora dígame cuántas citas han tenido en Google esos artículos y claro si son artículos que se han publicado entrevistas que han adquirido un estatus pero a nadie les interesa no hay ninguna relevancia entonces se batiza ya por el número de citas supongo que eso llevará a una perversión es que todos los grupos de investigación se citarán a otros etcétera para poder conseguir en Google pero bueno y la otra tendencia es clara en todos los procesos de selección en España no ha existido pero en el mundo acrosajor y en el mundo europeo de Italia recalan fundamentalmente la entrevista no es un osperito de los papeles sino la defensa de esos osperitos en una entrevista personal y en la entrevista personal la que da que hay debajo si hay pura ojarasca o hay calidad o si hay argumentación seria con respecto en España también se está planteando se empieza a plantear también esta nueva de cómo complementar los ventos que aparecen cuantitativamente en un mareno con el análisis cualitativo del crédito de esa ley con respecto a la segunda pregunta lamentablemente ni en la pública ni en la privada ha habido una consideración multipolar de las dimensiones holísticas de la formación del ser humano es cierto que y ahora hablo solo de España porque es un amigo que lo conozco es cierto que la escuela pública española la dimensión del conocimiento y la dimensión de las habilidades sobre todo el conocimiento estaba mejor tratada en la pública que en la privada y la dimensión de las habilidades sociales y de formar comunidades podía decir que estaba mejor en la privada que en la pública por la consideración de funcionario mal entendido que tenía la forma de trabajar en la pública la pública el funcionario es intocable para bien y para mal para bien porque tiene mucha independencia y no no debe someterse a la imposición pública política etcétera etcétera no hay sentido no hay sentido de comunidad no hay sentido de que esto es nuestro y que tenemos que trabajarlo para que produzca la satisfacción y el desarrollo y hay más sentido de comunidad en la privada que en la pública pero la privada es el sentido de comunidad bajo el adoctrinamiento de alguna ideología de alguna posición ideológica religiosa etcétera etcétera que condicione que contamina la autonomía y la libertad tanto pros y condenas bueno buenos días agradecer la oportunidad de la universidad de estar acá y gracias por compartir sus experiencias y me quedé pensando en esto del territorio del arte en este ámbito global neoliberal y en relación al ocio entonces yo pensaba que el poder se ha desplegado a través de diferentes lenguajes lo visual ha sido y es el ámbito más común el arte las artes históricamente después de que se inventaron los artistas con nombre y apellido han tenido una función ya relacionada al ocio de ahí venimos ahí estamos según esta es nuestra función ahora yo creo más bien que las artes lo que tienen que hacer ahora es reencontrarse con una vieja función la de repensar el mundo con el otro lo que nos permitiría conocer e interactuar el mundo a través de un lenguaje que es transcultural que tiene esa característica y así quizás pues como lo ha hecho el arte que funciona a través del pensamiento crítico podemos realmente estar aportando y podemos realmente generar el territorio de inserción a las currículas escolares por ejemplo de los niveles más bajos desde los niveles más bajos pues eso es lo que quería compartir con ustedes porque siempre somos como los que vamos a dibujar sin embargo nosotros toda esta lógica de la experiencia es la que venimos planteando desde siempre en la educación artística partimos de la actividad partimos de la experiencia que después la hacemos con los siguientes hoy estamos abordando esa parte a través del arte contemporáneo también muchas gracias hay otra pregunta o quieren intervenir ah por allá hay otra pregunta bueno si me permite contestar brevemente confirmando lo que usted plantea en el sentido de que hemos planteado otras dimensiones en los desarrollos de los seres humanos la personal la social y la profesional en las tres esta parte inevitablemente y de manera sustancial mucho más en la primera en lo personal pero también en la segunda en lo social y también en lo profesional fijaros bueno bueno es algo que no sabemos en Apple hay más diseñadores artísticos que en los humanos precisamente y es en el ámbito de la producción pero y en el ámbito individual y social conocemos alguna reunión social interesante y vida por la familia por el grupo por la comunidad que no acabe en danza en música en emoción bien había otra pregunta ¿de qué lado? bueno buenos días a todos ustedes la cuestión comentaba del jefe que no no como se llama pues no trabajó pero está como jefe y todos los demás le construyeron esa publicación yo creo que es la réplica pues de lo que es el alma del liberalismo porque el jefe tiene los medios y utiliza prácticamente como obreros a los investigadores los que están no pueden publicar si no tienen estructura donde publicar y los medios los que tiene el jefe porque ya se monta sobre ellos y es como repetir esta esquema se me llama ocurre que lo cuentas de esa manera bueno mi pregunta es si si realmente el problema que tenemos ahorita en la universidad o las universidades es en cuanto a que estamos produciendo y para que producimos me explico entiendo que en la universidad pues tenemos dos ámbitos la creación de conocimiento y de ciencia pero también tenemos nuestro producto que son alumnos que se van a incorporar en un ambiente laboral y en ese sentido tenemos un contexto neoliberal en donde hay que competir y hay que tener como estas habilidades para insertar en el campo laboral y yo pienso que en este punto es donde se encuentre como estas normalizaciones de la educación o como estas deformidades porque me dicen que en la universidad psicología oiga profesor fíjense que todas las empresas me piden para trabajar esto estos temas que no vimos en la carrera entonces me quedo pensando a lo que estaba comentando a que horas les enseño esto y a que horas llego como esta parte del querer enseñarles por conocer pero a que horas entonces les doy las partes que necesitan para trabajar y entonces entramos de lleno hacia este sistema neoliberal que pareciera que nos imposibilita tener como este ejercicio del conocimiento por el conocimiento siento que es una gran limitante pero como llegar al punto como encontrar el equilibrio vaya sin llegar a una radialización o sin salir ¿por qué no podemos salir en el punto en el que nos encontramos? bueno porque no podemos salir solos tendrán que ver una transformación no más del ámbito universitario sino de de lo que es la responsabilidad en conjunto pero ¿cómo encontrarlo en este momento? sí bien bueno las dos cosas tienen que ver con el jefe la primera no me refería a ningún director de división sino solamente a mí es una confesión de que cuando yo fui director de división me llegó un investigador y me dijo ya no puse en el artículo yo ¿cómo? pero yo no hice nada no pero usted es el jefe bueno esa fue una confesión personal no tiene que ver nada con ningún otro niño del sistema nacional de investigación yo no soy es de que haya sido director de división entonces pero el segundo caso es tú mismo ¿por qué no vemos la carrera de videojuegos porque no hay mercado? pero ¿cómo? si lo va a ver si los niños quieren hacer la carrera de videojuegos no, pero todavía los mayores sabemos que no hay mercado pero si los niños quieren hacer robótica no, pero no hay mercado primero hay que hacer el estudio de mercado porque la universidad no es más que el centro de capacitación del mercado ok no hay mercado pero si el mercado tampoco hay un futuro y el estudio no van a actuar actualmente los que ya tenemos edad suficiente para decir todo lo que estudiamos en ingeniería electrónica aparecieron nuevas carreras que no existían cuando estudiamos no existían ni en ingeniería de educación ni en la fotónica ni en la robótica eso lo dijo el presidente de la asociación de arruyes de los Estados Unidos medio ambiente cada persona ¿qué es lo que nos lleva a ser profesionistas los que fuimos no tuvimos la fortuna de ser investigadores pero nos fuimos al mercado laboral ¿qué era lo que necesitábamos hacer? uno desentrañar la complejidad que implica la realidad no necesitábamos ningún conocimiento de la escuela desarrollábamos la capacidad de desentrañar porque el problema era real y complejo dos ir en busca de los datos del conocimiento del mejor conocimiento posible para resolver ese problema y tres tener la seguridad poco a poco en nosotros mismos de probar nuestras propias estrategias de seco saber aplicar la habilidad de saber aplicar la herencia cultural la herencia cultural la posibilidad de dijo el secretario de atención de aprender a aprender o quien sabe qué quiere decir la posibilidad de tener el autogobierno de nuestro aprendizaje para probar porque durante la escuela hemos hecho tantos proyectos tantos problemas que sabemos enfrentarnos y no tenemos que esperar a salir a la industria para enfrentarnos y poder resolver el problema y tercero saber que toda la sociedad ha sido una construcción colectiva que cada uno como le dicen es ignorante lo más en diferente cosa bien descreve el tema con respecto al dilema que planteamos a mí me parece que la mejor manera de preparar que cada uno de los ciudadanos o de los futuros ciudadanos sea capaz de sacar el máximo de partido en la circunstancia que se encuentre que no conocemos y hayan evolucionado las cosas en el sentido que hayan evolucionado es el desarrollo de sus competencias clave es decir las que hemos denominado pensamiento práctico o sabiduría porque ya las aplicarán ya buscarán hemos sido capaces y somos capaces de desarrollar las cualidades humanas clave o las competencias clave o la sabiduría capacidad de como he dicho utilizar el conocimiento de manera disciplinada crítica y creativa y vivir y convivir en grupos humanos heterogéneos y desarrollar la propia autonomía ese individuo se desenvolverá en cualquier momento en cualquier sitio independientemente de cual sean los nichos laborales que aparezcan en el futuro y que ni siquiera los hemos imaginado porque tiene los instrumentos básicos por eso a mí me parece que el objetivo básico de la universidad es preparar a los individuos para que sepan investigar diseñar y experimentar esa capacidad en el ámbito en el ámbito en el que nos robamos que sepan investigar diseñar y experimentar bien ¿hay alguna otra pregunta por acá a la derecha no he dicho preguntas? ¿no? ¿no he dicho? bien entonces estaríamos concluido este panel le damos las gracias a nuestros invitados a estar en su castillo y a nuestro amén interés un desastre el de un un desastre Gracias por ver el video.